Muchísima gente, la verdad que fue un día para celebrar justamente esto, que hace tanta gente y que se haya hablado de autismo. Bueno, yo creo que hoy esa gente que estuvo, y cuando escuchen la palabra autismo ya saben de qué se trata, ¿no? Así que muy contentos, muy, muy contentos. Aparte, bueno, haber visto a Luca siendo parte de un equipo de una banda, Anahuel bailando en la academia como uno más, bueno, eso es lo que queríamos mostrar, ¿no? Que ellos están incluidos y que pueden estar. ¿Qué nos podés decir, Mari, de este trastorno? ¿Cómo, digamos, esta inclusión también que vemos en nuestra comunidad, cómo se ha ido dando, ¿no? A lo largo de este tiempo. Sí, primero, como siempre digo, es sacarnos esta idea de que es una enfermedad, que en realidad no es una enfermedad, sino que es un trastorno que por ahí tienen afectadas el área de lo social, de la comunicación. Pero que, bueno, son personas que se comunican de otra manera, que necesitan a lo mejor de un entrenamiento para poder integrarse en la sociedad, ¿sí? Pero está en nosotros poder incluirlos, ¿sí? Y no excluirlos. Bueno, esto de que participen en instituciones culturales es importante. O deportivas, bueno, ahí estamos dando el ejemplo de que pueden estar incluidos como unos más. Se vive una jornada muy linda, los espectáculos también acompañaron. Contanos un poco qué se vio sobre el escenario. Sí, la verdad que desde Capocha, que fue un genio sobre el escenario, la verdad que hizo un espectáculo muy bueno. Y, bueno, Franco Buglione con su música que atrae a todo el público. Y, bueno, y las academias, la academia Jorge Niuveri, que también presentó su baile junto con Nahuel. Y lo más emocionante fue, bueno, este grupo de la Escuela de Semillero, donde estuvo Luquita González tocando el órgano y su papá con la guitarra acompañándolo. Pero eso fue muy emocionante, muy emocionante. Estuvo muy lindo todo. Fue una tarde también hermosa, ¿no? El tiempo acompañó perfectamente. Sí, sí, el tiempo nos reacompañó. Súper linda la noche también, porque, bueno, la gente seguía estando en el lago. No querían que Franco deje de tocar, así que, bueno, terminó tipo nueve, nueve y media, y la noche estaba bárbara. Y también lo que quiero agradecer es el grupo de padres, de personas con discapacidad que estuvieron con el bufet, la verdad, trabajando muchísimo. Y también quedaron muy contentos, muy contentos ver tanta cantidad de gente. Y, bueno, a ellos esto también les ayuda mucho, ¿no? Mari, ¿cuánto siempre has estado trabajando por la discapacidad? Más allá de hoy tus funciones, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando la mirada de la sociedad? ¿Notas que hay un cambio? ¿Queda mucho por andar? ¿Cuál es tu opinión? Sí, hay un cambio, hay un cambio importante, pero, bueno, falta mucho por recorrer todavía, falta mucho. Pero desde que yo comencé, bueno, desde la gestión y con todo el trabajo que se está haciendo con todo el equipo, más este grupo de padres, bueno, las mismas instituciones, la verdad que hay un cambio importante, hay un cambio importante. Pero, como digo, falta mucho todavía, falta mucho. Bien. Bueno, Mari, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Alguna actividad que se venga ahora desde la secretaría? Y estamos, estamos con toda la parte de educación. Vamos a empezar con un recorrido en las escuelas rurales, junto con el equipo de salud. Es lo próximo, así que tenemos ahí un cronograma de fechas para recorrer todas las instituciones rurales. Bien. Bien, gracias. Muchísimas gracias por estos minutos, Mari. Gracias, gracias a ustedes por estar siempre. Gracias. Bien. Chau, chau. Chau. Secretaria de Educación, Familia y Discapacidad, Mari Blanchetti, sobre el Día Mundial de Concientización.